Oye, me dio una fiebre otro día Por causa de tu amor cristiana Pues fue para la enfermería Sin yo tener seguro y cama Y me inyectaron suelo de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron más de amores Que me subirá la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Cuando te miro y no me mira Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Me sube la bilirubina Lo que challenges me Y no me inspayan Y no me ha gustado Me sube la bilirubina